hola a todos bienvenidos al canal de conya a este día jueves cuarto día utilizando este bonito team que nos envió el buen bruno tiende de lm metagross pero con sus cositas raritas como el fighting de lm que creo que hasta ahora no lo puede tirar efectivamente va si se tiró es el tirante al que se protegió pero estaba lindo que no se viera protegido uy no cambié la canción no cambié la canción otra vez un nido queen es el mismo team no si salamance incineror crecelia cartana finny y otro nido queen ok la otra vez ganamos aprovechando el bus de mylotic aunque finny crecelia nos complicaron bastante así voy a traer o finny crecelia nido queen y salamance si de verdad mylotic y metagross me sigue gustando bastante acá y después que más quiero sabdos me ayudaría contra cartana otra finis y si creo que sabdos es importante acá lele sería una buena manera de matar a nido queen pero me complicaría cartana no tengo mucho contra el contra gsl creo que estos son los mismos 4 que traje la otra vez no no traje la tinta o a lele la verdad que no me no me lastima mucho ya estoy trayendo un mega con mega la vez fométeros y lele no siento que haga tanto en este match así que así que voy a tomar mi quesito está fresco estos días así que hay que estar bien preparado contra el frío para que no nos freezen por suerte por la o sea buscar a que no nos freezen ok de vuelta nido queen crecelia no es la misma persona de antes es el mismo team mismo lead pero no es la misma persona a ver yo podría sacar la meta de los forzados esperando el earth power de nido queen en ese slot y tirar scald al nido queen para tratar de hacerle daño pasa que me gustaría que me gustaría pegar una buena iron head a ese crecelia como la vez anterior hay que ir bajando de crecelia de alguna manera a la otra vez no había hecho mega tampoco para evitar el icy wind pero no me tiré el icy wind si tengo a mylotic me guarda no sale con mylotic antes switche en frente del icy wind para procesar la idea a milotic a nido queen crecelia no me esta haciendo mucho aca ok sartana ok saco un scal que posiblemente lo queme y un iron head de metalos no lo voy a llegar a matar con esta convicción de ataques pero si lo dejo bastante bajito y vemos que hizo crecelia tambien ok nos lo quemamos y side shock a mylotic que esta bien ok ok bueno voy a sacar a mylotic por incineror aca me parece un buen switch porque este mismo va a ser a kartana en caso de que se proteja no porque no se si esta un pin dentro de un chico de matar a kartana si voy a meter a incineror y metale a iron head de crecelia espero que el kartana se proteja por el siguiente turno le puedo tirar fake out muy tranquilamente si se protege este turno y aparte si groc no salve este esta perfecto aca fvc crecelia perfecto 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 ahi si hui metamos levade lastimo por osea me aparente quería bajarme la osea lo malo es que switche a mylotic aca pero igual sigo prefiriendo esta jugada porque asi me saco de encima a kartana porque ahora esto es un muy simple fake out a kartana y stumping tengo miedo que el crecero tira a light switch aca asi que voy a quedarme con iron head fake out mas iron head deberia matar a kartana y se llega ok no tiro a light switch por mi esta bien trae incineror para intimidarme ok espero que llegue a matarlo ahora ya no estaba seguro si llegaba y ahora menos seguro estoy pero igual va a flichar el kartana asi que de mucho no tiene para hacer solo que me hubiera gustado tener a mylotic aca enfrente del incy este ok voy a sacar a incy mientras zap dos oh mylotic me combine mylotic no es mala idea voy a proteger con meteros esperando el fake out de este slot osea metiendo a mylotic puedo presionar a ese incineror en el siguiente turno zeta kartana es bloom doom ay espero que no haya ido a mylotic osea deberia estar atacando al metagross aca para poder la mayor ofensiva mayor presencia ofensiva que tengo ok ok nada 11 de vida me saco y yutern muy bien ese yutern pero sabemos que tiene a nid o queen a crecerle atras y y y y de hecho ahora esta forz ese incineror como teo yutern esta forzado a volver a entrar en algún momento y si entra enfrente de mylotic ya sabemos que es durisimo para el y y y aparte el crecelia me puede tirar ic wind a metagross aca porque tengo mylotic asi que escala el crecelia y iron head a kartana muy probablemente el kartana va a proteger aca pero no no me cambia la vida de hecho deberia activar stone pin ok lo saco por incy si bueno no entiendo mucho esta jugada pero mylotic se esta gusteando y con adrian y lord encima activada ya soy mas rapido de kartana en caso el kartana se proteja aca si me esta dejando bastante bajito al metagross pero creo que lo matamos igual si perfecto perfecto porque ahora mylotic esta exactamente como yo lo queria ya y se va a comer el scale de mas 2 el incy del oro asi que chau incy perfecto ese es el tema la naturalidad de este team que sea ofensivo no hay mucha gente que espere que sea ofensivo entonces de pronto te sacan juan hiki o mylotic y te quedas como que paso aca bueno eso paso que es ofensivo el team perfecto ya sabemos que le quedas ante crecible nido queen nido monote que te asintiado como quiere ahora voy a sacar al metagross para sacar mas estimes de encima de metagross tengo a sabdos que puede tirar tegwins si hace falta no creo que haga falta igual tengo a incy tambien para bajar a crecible cuando se necesite asi que creo que esto es solamente atacar al nido queen hasta que se muera tengo que tirar al ice switch en cualquier caso creo que es meter a sabdos para sacar mas estimes de encima de metagross asi que si no la jugaba correcto si te haga el ice switch ok vamos a olvidar es decir si te haga el ice switch creciera se come una escalda mas 2 le sacamos daño considerable todavía tenemos a meter los guardados atrás que zen headbutt se muere de una nido queen seguro y siempre esta incinerador para mostrar con los fakeouts aparte asi que nada buen match para este team si buen match para este team nosotros le ganamos a este team que por cierto también asi que se que tenemos buen matchup y vamos a buscar esta segunda pelea del dia de hoy esta vez si voy a elegir la cancion porque me agarran hablando y me olvido vamos con necrozma se me enfría el te todo por estar hablando ok 1658 vamos a ver si ojala podamos mantenernos asi pero si podemos subir mejor todavía me gusta esto no se si voy haciendo muchas peleas perdidas 31 contra 42 pero bueno de a poquito vamos subiendo y por este team lo problema es que siempre hay que agarrar un leley gross acá en el canal relativamente me va bien si por lo menos saco mas victorias que derrotas pero cuando lo fui a jugar un torneo el leley gross me destruyeron completamente me fue re mal o cuando lo hice en el en el IC en el IC que lo streamee en su momento y me fue re mal me acuerdo pero se había empezado mas o menos bien y después perdí 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 un montón muchos hacks por cierto pero bueno que se va a hacer los IC se ve uno si empezaron asi siempre están preparados para esas cosas ok ROD de 1650 con un team de no mas cartana cartana finilele doble tapu landorus tiranitar y volcarona ok que quiero hacer contra esto me gusta mucho tiranitar la verdad a lo mejor mmm Fini y cartana serianos mas problemáticos un poco también landorus pero le pego muy fuerte a a su volcarona que sos copado si trago a tiranitar como le gana a cartana con sardos porque tambien le gana Fini entonces acá abajo hay sardos incineror yo creo que sardos incititar y creo que lele seria una mejor opcion acá malvotic tambien puede ir pero solamente sirve si trae a landorus y creo que debería traer a landorus contra mi team el ultimo podes poner para mirar a easy win si hace falta lele tiene el fighting para ese tiranitar eso es muy lindo pero hay incit nuestro incit tiene logik no? si ok entonces creo que no hace falta ahora el fighting vamos con mailotic mi necesito si o si que mailotic este enfrente de selantorus osea necesito si o si activar la adrenator no queda otra para que mailotic ring pueda retirar este game tambien es importante sub 2 porque con la tailwind mantengo chequeado a osea tailwind mas hitbase mantengo chequeado a kartana y eso es muy importante cuando traes a tiranitar como tu principal fuente de daño kartana y Fini ok ok me gusta este lead puedo sacarme a Fini de encima me salio a full account al tiranitar aparte de kartana lo intimidamos es escopado asi que acá voy a tirar tailwind y fake out al Fini porque no quiero que me tire un waterium o algo a a incinelor kartana no puede matar a ninguno de mis pokémon a la casa o lo que sea fightium ok va a sacar a Fini esta bien ahí esta el lele ok hizo bien me predijo el fake out se trajo a sus dos tapus las kartana y vamos que hice esa kartana y vamos que hice esa kartana tailwind ok los dos sentimos tailwind si vos sos lele acá debes tener que atacar a los de Zapdos porque yo puedo sacar a Zapdos por Titar para meter un tipo Dark en lo que imagino que es un Psychic y con incinelor tirarle feo a la luz a kartana porque quiero matar a la kartana y si se echea por Fini y por Fini está perfecto por eso se inicia quien no me está atacando a a Tiranitar tenemos que tirar knockoff si perdigo el switch o knockoff al lele o sea que voy a tirar flea blitz al lele vamos a sacar donde encima el lele vamos a sacar donde encima el lele ok su kartana nos echó protegido mejor todavía protegido mejor todavía ahhh ok le fue el ceror ok y es lifehorn o sea que capaz que con flower blitz se muere acá flower blitz más arena puede ser que lleguemos a matar al lele directamente ok crítico creo que no importó creo que no importó lo malo es que perdí un montón de vida con Incy acá y Tiranitar no quedó muy bien parado puede entrar Fini no entró Suti Tiranitar y Tiranitar y Tiranitar y Tiranitar me va a complicar me traté de tirar Dragon Dance acá lo necesito, no estoy seguro que me vaya a hacer bien, y luego kick a su trinidad. Si no, creo que yo solo me puse en una mala posición atacando a Lele. Y aparte no trajo a Landorus, o sea que Milotic se me complica un poco. También es mi gatita, ok. Sí, Milotic me quedo sin uso, sino como no trajo a Landorus. Vamos a matar a alguien, vamos a matar a Incy. O sea que Kartana vuelve a estar en cero ahora. Pero nuestro titan es más rápido que el suyo. Mentira, somos Spitai. Yo hice Mega primero, pero estamos empatando con las Dragon Dance. Así que esto es muy malo porque eso significa que la titan ospide a mi Zapdos. O sea que Zapdos no puede atacar tranquilo. Tengo que si yo tiro Rocks a Lele y lo flincheo a su tiranita Zapdos, puede tirar Heat Wave. Vamos a meter a Milotic para retirar el Leaf Blade a... A retirar de Milotic justamente. Sacar a Milotic, meter a Zapdos y tirar de Ground Dance. Vamos simplemente a tirarle a Skaldas o tiranitar. O tirar Easy Wind, Easy Wind también me serviría. O sea, tratar de tirar Easy Wind más que nada porque sé que el Mariotic no tiene chance acá. Lo único que puedo hacer, casi. Lo único que puedo hacer es que el Mariotic no se lo pate. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 gana la espita y de vuelta en todo lo que hace eso y flincheo bueno no importa mucho que su catasta más uno pero si palote tira easy win... dios hay que tener la verdad para... y me ganas el espita y aparte me flinchas si palote tira easy win por lo menos puedo tirar hitway acá con zapdos es algo, puedo tirar hitway, escala el tiranitar y bueno, vemos, puedo tratar de hacer algo pero no, ni ahi igual se convincamos que yo no me puse en la posición de entrada no tenía que matar, no tenía atacada a lele osea, si yo espero que lele esté atacando a esto de títar osea, mejor dicho, no me convenia meter al tiranitar enfrente de un muy probable freeze switch de mi oponente, osea, ponele que lele era scarf y si lo que iban, osea, yo esperaba que, yo esperaba un psychic al tiranitar ponele que el, que el, que el era scarfado y que el chuseado de alguna manera si el chuseado era el psychic enfrente de tiranitar y... y incineror, perfecto, buenisimo, si no, capaz que estaba el zeta psychic y ahí contra las altos, yo había metido a tiranitar y tipo, bueno, perfecto el tema es que lele iba a quedar bastante inútil ahí y yo lo mate, yo le di free switch, eso le dio free switch a su tiranitar que era lo que no necesitaba que entre, porque si... tenia a sacar a Kartana, tenia a matar a Kartana, Kartana se protegió muy bien osea, mi oponente se protegió muy bien, dijo que su lele muera o que ataque esto normalmente si yo dejaba que el lele viva le podía tirar un flare switch super tranquilo a Kartana en vez de estar preocupándome por el, por el tiranitar y nada, no digo que estaba super perdida porque de vuelta, si pegaba un easy win capaz tenía chance no se, pero, nada, ya con ese doble de Finch terminé de cerrar completamente la partida tuve errores y ese hacks al final me terminó de matar pero bueno, nada, que hayan disfrutado del video y nos vemos el día de mañana para darle un cierre total a este team ojalá que con un par de victorias más porque se lo merece hasta ahora lo has vendido muy pero muy bien nada más, los saludo, nos vemos en la próxima hasta luego